Contempla al Rey que salva, tu gran intercesor Acércate en asombro, su cruz tu paz compró Descansa de tu lucha, encuentra gracia en él Aquel que acude a Cristo, lavado y limpio es Cuán profundo y ancho es, el inmenso amor de Cristo Cuán seguro y fuerte es, su inmenso y dulce amor Confía pues en Cristo, tus dudas deja atrás El todo ha consumado, la vida en él está Cuán profundo y ancho es, el inmenso amor de Cristo Cuán seguro y fuerte es, su inmenso y dulce amor ¿Qué puede separarnos? La muerte o el temor Tenemos gran certeza Jesús nos acercó Y en su poder obramos, pues su promesa es fiel Su amor nos ha guiado y nos guiará hasta él Cuán profundo y ancho es, el inmenso amor de Cristo Cuán seguro y fuerte es, su inmenso y dulce amor Cuán profundo y ancho es, su inmenso y dulce amor Cuán seguro y fuerte es, su inmenso y dulce amor Cuán profundo y ancho es, su inmenso y dulce amor Cuán seguro y fuerte es, su inmenso y dulce amor Cuán profundo y ancho es, su inmenso amor ¿Qué pasa o no? Gracias.